¡Dos, uno, Flash! Las redes sociales como siempre dieron espacio a diferentes reacciones sobre el resultado del Miss Universo 2021. Algunos a favor, otros en contra, pero al final siempre nos sacan una sonrisa. Hasta salió el pasado oscuro de nuestra querida reina. ¿Será que su paso por esto es guerra le arrebató la corona? Quédate hasta el final para comprobarlo con nosotros después de esta divertida recopilación de TikToks. Así quedamos muchos cuando nos enteramos que Janin Maceta no ganó el famoso certamen. Cuando los mexicanos nos dicen, acéptalo pues, ya perdieron. No quiero soltar, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa a causa? No quiero soltarlo. Nosotros somos ganados, ¿sí o no? ¡Pero fue más! ¡Pero fue más! ¡Claro! Y fieles también a nuestro estilo, peruanizamos este momento. ¿Te suena familiar? ¿Qué? ¡No, por favor no! ¡Qué mala! Obviamente México no se iba a quedar atrás, pues después de algunas acusaciones como que la corona fue comprada, algunos fans salieron a responder. Y lógicamente algunos estaban más que emocionados. ¡No, no! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Díganme! ¡No, no, no, no! ¡Hemos muerto! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Nadie puede parar! Y mientras ellos gritaban y no se lo podían creer, nosotros solo queríamos que aparezca este patita. Algunos tiktokers también parodiaban a nuestra querida Yannick, tras conocer que no sería la nueva Miss Universo 2021. Ellos son mis secuaces, no sé sus nombres, no me interesan sus nombres. Son conocidos como... Chanel Número 2 Chanel Número 3 Chanel Número 5 Soy Chanel Número 1, obvio. Quiero aprovechar este momento de descender mi corazón para decir que me disculpo. ¡Absolutamente con nadie! ¡Nosotros somos dioses! Ah, pero si tú creías que solo las mujeres estábamos pendientes del Miss Universo, te equivocaste. ¡Divina dónde estoy! ¡Divina dónde estoy! Claro que no podíamos olvidar estos tiktoks. Todo se acababa de bañar. Ay, bueno, pues una cosa, pues. ¡Matricio y Mari! Uy, 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 Yannick Guerrerita. Algunos tiktokers se dieron la chamba de recopilar lo que la prensa internacional opinaba de ella antes del certamen. Ya que varios misólogos y fanáticos en concursos de belleza se encargaron de publicar videos de cuando la peruana formó parte del grupo de participantes del conocido reality Esto es Guerra, Perú, en el año 2018, en donde se le ve en varias ocasiones humillando a una de sus compañeras, mostrando arrogancia y poca empatía, además de insultarla constantemente. No soporto que me envidies, porque yo sí fui Miss en un concurso internacional, y tú una simple candidata. ¡Y pobardo! ¡Oye, qué tiene! ¡Cómo que una simple... ¿Tú crees que habrá perjudicado su imagen de Miss? Finalmente, lejos de habladurías y fuera de cámaras, algunos invitados en el Miss Universo mostraron el lado más humano y sensible de nuestra reina. Si te gustó esta recopilación, no te olvides de darle like, dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!